Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un vídeo de RoboLegends Y amigos, hoy voy a traer el showcase de Kefla Zenkai 7 Y diréis, Alex, ¿y por qué nos traes el showcase de Kefla Zenkai 7? Bueno, amigos, los más olds de Dragon Ball Legends tenemos a Kefla Como personaje baiteo antes del segundo aniversario Fue el último banner que llegó, ¿no? Con Gotenks Super Saiyan 3 transformable Y bueno, después de algún tiempo, venir y traerla al canal Y encima, por recordar ese momento, ¿no? Pues no viene nada mal, ¿no? Kefla, amigos, que recibió el Zenkai el año pasado Y la verdad es que su Zenkai no llegó a ser quizás lo que todo el mundo esperaba Vamos a volver a traerles después de algún tiempo por ver cómo rinden el PvP A ver qué tal, como veis está Zenkai 7, color verde, full estrellas Y la vamos a ver, amigos, en el equipo del torneo de poder Le daremos un bello Zenkai extra más, que es el del topiño de Brasil También le daremos un buen defensa como es Jiren Y luego a Goku y Freezer para que combinen bien Básicamente porque los dos personajes son físicos, ¿no? En cuanto a equipamientos, a Kefla vamos a meter estos tres equipamientos que hay por aquí Que es para básicamente darle mucho daño físico, ¿no? Porque ya sabéis que el equipamiento del Jiren, del Legend Ranking Es un equipamiento muy físico que... Legends, ah, vale, yo voy a cargar esto, ¿o qué? Bueno, equipamiento con mucho daño físico Este despertar que también le da bastante daño físico Y daño de trica especial y sobre todo Regeneración de Ki que nos vendrá muy bien para el tema de los combos, ¿vale? Y luego también este que nos da defensa pura Pero también nos da ambos daños y vida base Así que no hay mucho más que venir, tíos Vamos para allá, vamos a ver cómo rinde Está Keflita después de... Algún tiempo que hace que no la probamos, la verdad Venga, vamos para allá Ah, mala suerte, tío Primera partida del día Nos toca contra un Golden Freezer Ultra Que tiene cuatro Bidget Tenkai Quizás aquí a lo mejor sufrimos un poquitín, ¿no? ¿No pensáis? Yo creo que sí, ¿eh? Voy a intentar... Forzar el cambio al hit ¿Vale? Para meter a Keflita tranquilamente en la partida Perfecto Quizás no era el personaje que yo quería que me metiesen Pero bueno Vale, vamos a lanzar la azul Recordad, la carta azul de Keflita Rompe cartas, ¿vale? Y... ¡Ay, madre! Mira que está... Lo habéis visto, he estado ahí campeándole y tal, ¿sabes? Y luego la carta del ultimate skill de Keflita Que por cierto, habéis visto que un golpe me ha quitado media vida Por eso Keflita nunca llegó a ser determinante, ¿no? Cuando dicen el Tenkai, me dicen que es por la defensa También es verdad que el daño del rival es bastante loco, ¿eh? Pero... Pero bueno Pues eso La carta azul de Keflita Que yo me pueda explicar, por favor La carta azul de Keflita, ¿vale? Rompe cartas Y la carta de ultimate skill puede provocar feint, ¿ok? El rival no me ha dejado explicarme No tiene más Vamos Grande Jiren ahí con el one shot Muy bien Grande Perfecto Vamos a intentar acabar con el... Freezer este A base de combo de cartas Recuerda que Keflita tiene otro tropeito de cartas Entonces nos da, ¿no? Como para poder acabar con él ¿Veis? Tiki-tiki-tiki-tiki Pum Vale Cambiamos rápidamente al Goku Compramos evanescencia Y yo creo que nos da como para poder acabar con él Con el strike del Jiren, ¿no? Sí, guay Van a dar contragolpeo ahora Me quitará bastante vida Pero al menos ya no sé ni a Keflat Ni a Goku y Freezer Así que la partida la tenemos Muy controlada ahora mismo No está ganada Pero sí que es verdad que La tenemos... Bien Una Keruka, ¿no? Pues que me... Siempre igual ¡Ojo! Hicimos el perfect banish Increíble Vamos Mira, voy a jugar, tíos Voy a lanzarle la ultimate skill A ver si nos vemos que van a hacerle el LLF Perdón El Fane Y si no, pues nada Eh, pues buen daño, ¿eh? Amigos Muy buen daño, ¿eh? A pesar de haber sido... A contracolor El daño de Keflat ha sido muy bueno, ¿eh? Y hay que tener en cuenta que es 4 belleza en K Y es Golden Freezer, Tier Boost Ya Es un buen daño, ¿eh? Un muy buen daño Muy buen daño La verdad Muy buen daño Nada mal, ¿eh? Nada mal Tras Pensaba que haría menos daño Pero mira, me salió la jugada perfecta Buen daño Y encima Feint Así que mejor Imposible Así que verá que no es la mejor manera de empezar un showcase en el día de hoy, ¿no? Es enfrentarse contra dos morados Y uno de ellos crea 4 belleza en Kai Pero La partida salió de la mejor forma posible Y la conseguimos ganar Así que Les pedimos con el LLF de Goku y Freezer Que entre poquito van a cumplir un año Y si os parece bien, amigos Vamos a ver a la siguiente Muy bien, amigos Equipo de linaje de Goku Este equipo fue el que probé Creo que ¿No? Creo que probé Este equipo En un vídeo Y ya visteis que rindió muy bien, ¿no? El Goku Super Central Es que es un muy buen Zenkai Y si lo acompañas junto ¿No? Junto a Gohan Que es otro Zenkai Perdón Otro personaje que precisamente Malo no es, ¿no? Pues imagina Lo que sale de aquí, ¿no? Literalmente Él destroza Todo Lo que existe, ¿no? Vamos a meter ya Al Jiren Vale Seguir atacando Seguiremos atacando O al menos Que te da solamente a Gohan Super Saiyan 2, ¿no? ¿O qué? Hay que esquivar rápido aquí, ¿eh? Vamos Perfecto Cartita verde A ver si podemos hacer Fein, tíos No hay Fein Pero Me sirve bastante esto, ¿eh? Vamos a lanzar la Ultimate Skill Y buscaremos un segundo Fein, ¿vale? Si no hay Fein por Jiren Vamos a buscar el Fein de Kefla ¿Vale? Por fin podemos meter a Kefla Lo único malo es que en esta partida El Gohan nos derfea muchísimo a Kefla ¡Wow! ¡Jord! No tendría que haber pulsado la verde, ¿eh? Había hecho Perfect Vanish Vale Algo que no he comentado en la anterior partida Es que Kefla es un Anti-Song Family ¿Vale? Esto no lo he comentado en la anterior partida Creo que esto lo deberíais de saber Yo no me esperaba que fuese tan Anti-Song Family, tíos ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Vaya! ¡Vaya dañito, eh! ¡Vaya dañito! ¡Trash! Perfecto Muy bien Corre Antes de que entre Gohan ¡Woo! Literalmente Kefla La mejor del mundo contra la de Fun Family ¡Vamos! Igual puede ser que pierda al Goku y Freezer, ¿eh? A veremos Se le cojan Se le cojan Ya sabéis que es las menestanding Se quita la ventaja de color Sí Putadito, ¿eh? Putadito con lo que se puede venir Corre Perfecto ¡Uf! Me debía hacer los taps o alguna cosa, ¿no? Y no le dio tiempo a esquivar Pero LF Y... Bueno A partir de aquí conseguimos sacar adelante La verdad No me esperaba para nada One shot de Kefla A Goku Super Saiyan Entre Zenkai 7 Que es el nuevo Zenkai de Dragon Ball Legends ¿No? El último Zenkai que hemos tenido Y que precisamente Malo no era nada O sea, pegaba muy bien Y defendía bien No esperaba yo One shot de Kefla ¡Wow! Está muy bien, ¿no? Muy bien, me voy súper contento Madre mía Me llevo una... Algo... ¿No? De Kefla Que no me esperaba Muy bien, amigos Buen equipo del rival Ese Super Saiyan 3 Dragon Fist Creo que lo he hecho varias veces Pero Más pronto que tarde Recibirá su showcase aquí en el canal Pero bueno También tengo que comentaros algo Antes dije que Kefla Me di cuenta al cerrar la partida Y revisar la partida Dije que Kefla es anti-Zone Family No, Kefla no es anti-Zone Family Kefla es anti-Gokus ¿Vale? Y ni fallo por mi parte, la verdad Bueno, voy a dejar que se tanquee, ¿no? Esto lo podemos tanquear tranquilamente Así que estoy chill Vale, Kefla es anti-Gokus Tiene 20% 20% 20, 20, 20% Más de daño extra contra los Gokus ¿Ok? Recordaréis de eso, ¿no? Venga Carta azul Perfecto Ah ¡No! Anti-Blast Armor ¿Qué dices, tío? Qué suerte Vale, con Kefla sí que tendremos que ir con mucho cuidado a partir de ahora Básicamente porque Ya no creo que aguantemos otro combo del Ultra Instinto Así que Hay que intentar ya Hacer algo aquí O ya se lanza un Rising Elivinar a alguien Cualquier cosa, ¿no? Carta verde Que cambiará solamente a Gohan No lo hace mal, ¿eh? Sabe qué hacer el rival, la verdad Sabe qué hacer Podría haberme lanzado otro Blast ahí, ¿no? Porque seguro que tiene muchos Blast, como estáis viendo ahora Pero no Decidió esquivar Con el miedo, ¿no? De que yo pudiese lanzarle alguna Ultimate Skill O algo por el estilo con... Con este, ¿no? Espero que lo aguante Como no lo aguante Tenemos... Estamos joya, ¿eh? Estamos joya Perfecto Vamos con la... Con la Ultimate Skill A intentar eliminar ya sea a este Goku O dejar a este Gohan con Feint Nos queda otra, tíos ¡Bua! Me flipa tanto el daño, tíos ¿Vamos? Carta azul ¡Bua! Nos flipa el daño, tío Contra los Goku Me parece... Me parece genial, tío Me parece algo increíble Vamos No te da tiempo, amigo Vamos a cambiar a este Perfecto Perfecto ¡Ah! Yo tengo azul, por favor Bueno Esperemos que no me haga mucho daño Voy a cambiar de todas formas ahora al Freezer Vamos Rompe cartas Date prisa Perfecto ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! Daño no me va a dar, ¿eh? Pero si cambio a este así ¿Rápido? ¡Ostras, no! ¡Ay, tíos! No me hizo el cambio ¿Sabíais lo que quería hacer, no? ¿Sabíais lo que quería hacer? Era cambiar a... Era quitar a Kefla Meter a Freezer Y entrar con Blast Armor Me hizo el cambio después, tío No entiendo nada De este juego a veces, tío ¡Ah! Me comió el Reiss ¡Ah! ¡Jolín! Yo no me tenía que hacer esto el juego, tío Esto no me lo tenía que hacer Me tenía que cambiar a Kefla Meter al Freezer Independientemente Él me lanza el último 10 kilos Lo que sea, da igual Le habríamos quitado buffos Me lanza el Reiss Y lo frenamos ¡Ay! ¡Qué mala suerte ahí, eh! Una pena, una pena, una pena Pero yo creo que la partida Ha estado bien jugada De todas formas Hostia, hemos visto a Kefla muy bien Hemos visto a Kefla haciendo mucho daño Y hemos visto a Kefla Carrileando el equipo ¡Haztío! Muy bien Yo que había dicho que al principio Kefla no salió muy bien Pues mira Si tenemos suerte en enfrentarnos A algunos Gokus en partida La verdad es que la Kefla Puede rendir muy, 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 muy bien Una pena, ¿no? Que no me haya cambiado ahí Porque me tiene que cambiar Ahí al Freezer de Goku Y no me lo hizo, tíos Bueno Me ha dado suerte Lo que hay No pasa nada A veces El juego pues No te pilla bien El toquecito de la pantalla O lo que sea Bueno, no pasa nada Tampoco nos rayamos Que creo que hemos hecho una buena partida Y llevando el equipo que íbamos Y llevando lo que íbaba el rival Que íbaba dos Ultras y tal Creo que me he peleado muy, muy, muy bien Vamos a por la siguiente A ver que Nos encontramos Equipo de fusiones con el Ultra Instinto O doble Ultra con el Goethe Super Saiyan 4 Bueno, miradlo como queráis O equipo de lo que sea Aquí el único Goku que hay es el Ultra Instinto, ¿no? Pero claro Va a ser bastante difícil de cazarla Así que si no le hacemos alguna Ultimate Skill Y le lanzamos alguna azul Probablemente este Goku juegue muy tranquilo ¿Sabéis? Mira, por ejemplo, este azul ¿Sabéis de quién tiene el nombre, no? De Gepla ¡Uh! Nada vale el daño, eh O sea, no sé vosotros Lo que os parecerá Pero me parece un Un muy buen daño Muy buen daño ¡Ostras! ¡Madre mía, tú! ¡Qué automatizado tiene eso el rival, eh! ¡Mamá! Bueno, al menos me va a lanzar la azul Al Jiren que lo pueda aguantar bien Pero ¡Madre mía! Esto lo tiene automatizado el rival, eh Parece literalmente un robot Con la cosa esta Cover, ¿no? ¿Hay cover? Pues mira Vamos Corre Rising Rush Vale No hay problema No hay problema Bueno, sobre si encuentro Puede ser un personaje muy molesto Que no te vaya a romper cartas La defensa Doble cover Ahora sabemos que solo tiene cover Físico Ya no tiene doble cover No tiene cover físico Así que Aquí le podemos Crear algún que otro problemita al rival Perfecto Dime que sí, hombre Dime que sí Ah Tenía que haber hecho el charge No me ha ayudado el tiempo Igual Vamos Sí, sí, sí Sí, sí Sí Claro que sí, hombre Pues claro que sí Claro que sí Por favor Claro que sí, hombre Claro que sí Vaya Predic Le hemos hecho con la ultimate skill Una imagen Una imagen vale más que palabras ahora mismo A por la siguiente Muy bien amigos Nos toca enfrentarnos a un equipo bastante molesto Que es el de los Callevo Junto a dos defensas muy buenos que tiene Si el rival nos caza alguna vez con los Callevo Tendremos serios problemas Ya sabéis que los duales Tienen mucho combo de cartas Y es un equipo que desgasta mucho al rival ¿Vale? Desgasta mucho Dropeito Voy a volver a hacer otro drop Desgasta mucho Desgasta mucho el equipo Yo sé de que el rival ahí tiene un Goku, ¿no? Era este para defender Aunque hace más daño del que yo pensaba, la verdad ¡Hace más daño del que yo pensaba! ¡No! Pues mal Cambia ya Madre mía, tíos Casi nos vamos a literalmente carrer Muchísimo daño aquí Aunque es verdad que el... Aunque es verdad que 17 nos quitó buffos Pero... Perdemos Yo creo que esto está perdido, ¿eh? Vamos para allá Creo que esto está perdido, tíos Perderá tan rápido al Goku y Freezer Bueno, espérate Que igual a lo mejor Puede ser que esto se nos medio solucione Pero... Uf Lo tenemos ahí, cerquita, ¿eh? Vale Lo que necesito ahora mismo por parte de Kefla Es nada más y nada menos que Mi... Mi main Pero que hay que tener en cuenta Es que no sé cuándo cargamos El Gauch del 17 Entonces... Vale, lo tengo ya Gana este Lokavaki, por favor O me ganan por dos Qué mala suerte Este Lokavaki era súper necesario Por el tema de... Buah, nos van a reventar, creo, ¿eh? Este Lokavaki era súper necesario, tíos Y podríamos haber provocado el feint Yo qué sé, tíos A ver qué pasaba ahí, ¿no? Creo que se me complicará todo mucho, ¿eh, tíos? Nah, más cartas Adiós ¿Qué puedo hacer, tíos? Pain No, porque tiene la inmunidad ¿Vale? Fuah No sé qué hacer, tíos Dancehall Rising Como lo dije Equipo complicado 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 Así con Kefla Creo que hemos jugado también bastante bien Creo que hemos hecho bastante daño Creo que hemos peleado Creo que ha estado bastante bien la partida Pero sí que es verdad que No hemos sido capaces de poderle ganar al rival Me destrozó muy rápido Goku y Freezer Y... Creo que eso fue lo determinante de la partida, ¿no? Por el hecho de que nuestro mayor pegador, ¿no? Se fue fuera muy rápido Y carrilar esto con Kefla y con Jiren Quizás no es tan sencillo como pueda llegar a parecer Aún así, creo que Kefla ha vuelto a hacer otra buena partida Creo que Kefla ha demostrado el valor que puede llegar a tener Sobre todo el daño a los Kaiuevos Teniendo en cuenta que ahí hay un Goku Y hemos destacado un montón en cuanto a daño Pero sí que es verdad que, bueno Que el Jiren tuviese ahí la inmunidad No le pudiésemos hacer el Feint Y el tema del Rising No lanzarlo por el miedo a que Jiren Pues pillase zombie Y aún fuese más complicado de destrozar Pues quieras o no Todas estas cosas suman, ¿no? A la hora de... De intentar ganar o perder una partida, ¿no? Pero bueno Vamos a ir a por una más A ver que nos encontramos Y... Vemos a ver qué tal la Kefla ¿Ok? Así que venga Vamos para allá Muy bien, amigos Pues para despedir Otra vez ahí contra el... Vist, Gohan Y la Pan Y todos estos personajes Que lo único que harán serán creable problemas Eh... Me doy cuenta, ¿no? De que a Kefla, por ejemplo Un anti-cover no le habría venido mal Al entrar en partida, ¿no? Que durante 5 segundos tuviese algo... A ver, creo que quizás eso sería demasiado roto Pero no sé A lo mejor un anti-cover a lo... A lo gocubardo, ¿no? Que lanzas un par de cartas Y pillas anti-cover durante unos segundos Pues eso no le habría venido mal a Kefla, ¿no? Lanzas una cartita, dos Luego pillas algo anti-cover, ¿no? Me volaría que Kefla pudiese mantenerla Más tiempo en partida sin miedo a... ¿No? A algo Pero sí que verá que esta Kefla salió en una época Donde quizás los Zenkais, ¿no? No eran tan locos como ahora, ¿no? Vamos Cambia Perfecto Vamos con azul y rompemos cartita ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pena! Una pena porque... Teniendo aquí una carta física Y siendo un Goku Ostras, le podemos hacer bastante daño, ¿no? Recordemos, ¿no? Lo que he dicho varias veces Kefla tiene daño extra Contra lo que sean Gokus Entonces... ¿Vale? Dime que no le da tiempo a hacer el tap Vale Guay ¡Ay! Una carta de energía Que no abre y no maltener, ¿no? Pues ahí se ha quedado, ¿no? La toque primeras No cuela Vale, dejaremos que reciba daño Por parte de la Pan Aunque hay que ir con mucho que Con el tema del Rising también, ¿eh? Y recordad que Si el Goku carga al GAUCH Puede que a lo mejor Se nos lie bastante la cosa ¿Vamos? Tú, escúchame ¿Y si lanzó el Rising? Y si, si Lánzalo ya Que estás haciendo un gran daño O sea, dos cartas Media Vida del Gohan Bestia Pero... Escúchame Mejor un Rising A ver qué pasa Creo que la amarilla es demasiado obvia, ¿no? No, vale, bien Se celebra Siempre tenemos que hacer los Rising Porque ya sabéis que yo fallo mucho Rising Y sobre todo en partidas muy importantes Y esta siendo la última que vamos a hacer en el día de hoy Pues aún es más importante que nada Entonces... Total, un Rising, amigos Nunca está mal, la verdad ¿Vamos? Yosha ¡No! Y se fue de la partida Ostras, aquí podemos haber hecho un buen destrozo con Kefla En un momentín, ¿eh? Podemos haber hecho un buen destrozo Pero bueno, el rival Decidió irse finalmente Era bastante obvio Porque acaba de meter a Pan Yo ahora lanzaba la carta verde Últimamente es Kill Y probablemente este Goku Si no es One Shot Cuidadito, cuidadito ¿Eh? Lo habríamos dejado también muy tocado, ¿no? Así que bueno Después de bastante tiempo que hace que no proba Kefla Y no solo eso Sino que bastante tiempo que hace Que no traemos a una Kefla en el canal Creo que el shock de hoy No ha quedado del todo mal, la verdad Creo que Kefla ha tenido sus momentos, ¿no? Donde ha brillado Donde ha podido pegar a Goku Y hacerles mucho daño Y que bueno, quién sabe, ¿no? Viendo que últimamente están dando muchos platinos Algunos Zenkais Quién sabe, ¿no? Que quizás a lo mejor este año Puede que Kefla reciba algo, ¿no? Siempre y cuando también Tengamos alguna celebración Relacionada con el torneo de poder Así que amigos Kefla Siempre te recordaremos Como el último baiteito Antes del segundo aniversario Punto Gotek Super Saiyan 3 Así que pues nada más, chavales Espero que os haya gustado el vídeo Que peguéis un pezo de like como siempre Y nos veremos ya Proximadamente por aquí En un video de Dragon Ball Legends Gracias por estar bien amigos Y hasta la próxima Adiós, adiós